Igual, Ezreal puede terminarse una selección más defensiva, ¿no? Que le permita a Effort también rotar un poco más por el mapa y que Ezreal simplemente se quede en la línea sacando súbitos para poder meter la presión. En el carril inferior no hay nada, cuidado. Ahí va con definitiva de Faker y todo se lanza con todo. Effort defiende de línea frontal, queda muy expuesto. Lo mataron de una. Termina muriendo muy rápido, ahora queda complicado. Clear aparece con la teletransportación. Lanx intenta llevarte el asesinato. Me responde Khan de buena manera. Y uno es el asesinato de Ming. Está prácticamente debajo de la torreta. Lanx queda un poco complicado. Se ha esforzado a utilizar el destello para retroceder. Ahora llega Shaohu a ver si es que puede hacer daño con las estrellas. ¡Uy, Teddy! Queda uno de vida prácticamente. Uzi también queda bastante complicado. Se adelanta además, se ha esforzado. Utiliza su definitiva. Se termina intercambiando por la vida de Effort. Cuega de 1-1 de nuevo en el marcador y quedan todavía 3-3 en el intercambio. Se lanza debajo de la torreta. Desposiciona de buena manera a los jugadores de Skatee y Kleeve. A ver si es que se puede llevar a Lanx. La torreta hace su trabajo, pero de nuevo... Cuando complete eso... ¡Uy! Atenta bien el carril inferior. El daño en contra de Effort y estaba el agarre cohecho de Ming. No puede dejar la línea en cualquier momento. Van con click en el carril inferior a ver si es que la pueden concretar. Llega Faker también. Queda bastante complicado a los jugadores de Skatee, pero llega Faker para poderle fin a la vida de Uzi. A ver si es que se puede salvar Effort. Terminan llevándose también el asesinato de Ming. Terminan llevándose el top. Era para RNG. De hecho, Uzi hacía muchísimo año y dejó crítico a dos jugadores. ¡Oye, lo agarraron! La muerte en contra de Shaohu a ver si es que le cobra la vida a Effort. ¡Guan shoteado! ¡Cabón de fuego! ¡Royan never give up! ¡Uy, Faker! Está muertísimo. Está muerto. ¿Qué? No, no se va a salvar. ¿Por qué? ¡Oh, se salió! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡No, lo está esperando Shaohu! ¡Oh, se salió! ¡Se salió! ¡Se salió! Finalmente la burbuja. Bien llegando el refuerzo. Está tanto que llega Clay y se terminan llevando a Shaohu. ¡Can diferencia de oro! Van a encontrar a Faker a ver si es que lo pueden controlar. A ver si puede llegar a defenderlo. Pero está completamente solo. No hay nada que hacer. Pegar a defender la torre. Y en caso de ser un intercambio, de todas maneras es mejor. Ahí va con Definitivo encima. ¡Qué combo más grande acaba! No saben de que está el Redenco amenazando por la parte superior. A ver, a ver. ¿Qué lo hace? Lo robó Clint. Lo termina robando de buena manera. Clint entonces se lo queda en Skatee. Ahora es porque es entre medio del grupo. Mira cómo amenaza también por la parte superior Faker. Se adelanta acá en encima de los jugadores. Van en contra de Shaohu. Lo dejan crítico. Está entre medio. Acorralado el equipo de Royal Never give up. Ahora sí se adelanta con todo Skatee. Langlo roga a responder por la parte inferior. ¡Uy, se salva a Uzi! Casi se salva. Casi se lleva Faker también en el intercambio. Queda en mejor posición al final Royal Never give up. Se llevan todos los asesinatos, excepto el de Faker. Lo vienen a perseguir por el carril inferior. Creo que tiene los días contados. Intenta responder con la desorientación. A ver, Shaquette se escapa. Lo persigue todavía Langlo. Con mucha vida. Falló de nuevo. Tiene una desorientación más. Faker se va a salvar una vez más. ¡Ahí está! Lo logra finalmente Faker. Lo hace de nuevo. Y su definitiva. Y acá se termina muriendo. Vamos a ver. Ese es el preview de Faker. Vamos a ver desde su perspectiva. ¿Cómo es que hizo para correr? Mira, cómo quedó crítico realmente cuando se lleva... Y mira, por dónde se salva la cámara. No, si Faker juega así es una locura. Es para ver obviamente todos los ángulos al final. Entonces termina corriendo de buena manera hacia la parte inferior. La desorientación primero en contra de Karsa. Y luego cuando queda nada de vida, primero evita aquí el control de Mord de Kaiser. Y luego finalmente termina conectando la última desorientación que le permite vivir un día más. Cuando... El carril es central. Todavía con un poco... Kahn está por detrás. ¡Qué buena definitiva! Por parte de Kline es posicionar todo el equipo. Real de Berk y va Kajusi. Se quedan sin tirador los jugadores de China. Viene ahora todo el resto del daño de SKT. A ver si es que se pueden llevar a Lan. Queda muy comprometido. También quedaba Ming entre medio. La intenta responder a Kahn. Casi se lleva a Kahn. Pero no es suficiente. Se está quedando del otro lado. Quieren detener a Karsa. Sí, tienen que hacerlo realmente. A ver si es que Karsa se puede adelantar. Tiene todavía mucha vida. Murió, murió. Va a cañar cayendo finalmente. Presiona fuertemente y cada vez le hace más daño. Uy, va con todo. ¿En contra de quién? No tiene nada que hacer prácticamente. Ya había gastado los recursos. Así que digamos el equipo de RNG. Aunque atento que viene Faker al carrer central. ¡Oh, qué buen daño! Por favor de Klee. Desapareció Ming en un instante. A ver si es que no le cobra la vida a Faker. Queda expuesto. Y ahora sí, la furia del dragón. Ahí está. Finalmente también la onda Sónica por parte de Karsa le termina cobrando la vida. No, lo termina agarrando. Termina agarrando a Klee. A ver si es que puede hacer tiempo para que llegue el resto de su equipo. Me parece que tiene los días contados. A ver si es que se puede escapar. No tiene Stey o Klee. Intenta llegar a rescatarlo. No logra salvarlo directamente pero podría vengarlo. A ver si es que se lleva algún asesinato. No, termina cayendo también. Y cuidado. Solamente queda Teddy en pie. Y ahí está. Se lo termina llevando Shao Klee. Por el sector de la parte superior. Ahí se lanza con todo debajo de la torreta. A ver si es que se puede llevar al muerto de Kayser a Faker junto con Khan. A ver si es que pueden llevarse el asesinato. Definitiva por parte de Lama. Se salió. Se salió. Con el último segundo. Pero no, termina Khan entonces cobrando la vida. A ver si se dice que no le cobra la vida a Khan también. Lo vieron igual. A ver si es que se lanza en contra de Uzi. Y prende la definitiva. Todo eso es Fade. Ahí van directamente por la parte superior. A ver si es que se puede llevar a Faker. Termina cayendo rápidamente. Mientras tanto en el carril central van en contra de E. Por los jugadores de RNG. Termina muy complicado también en la parte superior. El equipo de SKT. Queda solamente Khan y Teddy con Villa en estos momentos. Adelantan con todo. A ver si es que se pueden llevar el doble asesinato y otro exterminio más para RNG. Teddy queda todavía en pie. Y van a buscar a Lang. A ver si es que lo encuentran. Desorientado queda junto al daño a Khan. Ahora no tiene cómo defenderse de buena manera. Va a terminar cayendo. Ni siquiera pudo intercambiarse por alguien. No logra hacerlo. En cuarta vida está. Si es que Klee podría intentar robarlo. A ver si es que se anima. Cae muy rápido la bonificación de varón. Se va a lanzar. Lo tenía asegurando. De buena manera Karsa. Ahora queda entre medio Klee. Va a terminar cayendo. Intentaba intercambiarse por Ming. Pero se alcanza a salvar. No. La redención. Van a intentar seguir. A ver si es que pueden concretarlo. Lang está solo defendiendo la base. Empieza ya a devolverse también Shao Hu. A ver si es que pueden hacerle imposible. Van a ganar. Van a ganar. Llegan a ver. Sí, llegaron.